Estamos a menos de una semana de iniciar el torneo de candidatos, posiblemente el torneo más importante del año porque recuerden que de allí saldrá el próximo retador al título mundial, que tendrá que disputar el match con el actual campeón del mundo, Dean Lirene. Y bueno, vamos a iniciar este análisis de los ocho candidatos de manera ascendente, es decir, del jugador más abajo en el ranking hasta el principal favorito. Y en este caso iniciamos con el gran maestro de Azerbaiyán, Nihat Abasov, un jugador que bueno, actualmente está de 110 en el ranking mundial con un elo de 2632, lo que no quiere decir que no sea un gran maestro muy fuerte, ¿no? Y es que recuerden que se ganó el cupo en la Copa Mundial de la FIDE con algo de suerte, habría que decirlo, porque bueno, este torneo dio tres cupos al torneo de candidatos, pero Magnus, al quedar campeón y decidir no jugar el torneo de candidatos, pues básicamente ese cupo se corrió un lugar y lo alcanzó Abasov, que quedó de cuartos. Los otros dos clasificados fueron Rameshbao Pragnananda por ser subcampeón y Fabiano Caruana, que quedó de tercero. Ahora, ¿qué sucede con Abasov? Bueno, un jugador bastante joven, 29 años, y tengo entendido que es el jugador con menor elo en la historia en disputar un torneo de candidatos. Sin embargo, ha demostrado que tiene un talento asombroso. Y a continuación, veremos una partida que jugó en el torneo Gran Suizo, otro torneo que también dio cupo para el torneo de candidatos. Ya allí Abasov estaba clasificado. En esta ocasión, Abasov se enfrentó al gran maestro de origen venezolano Eduardo Iturrizaga, que de hecho es el actual campeón de España. Quiero mencionarles que, para mí, las mejores partidas que ha jugado Abasov fueron contra Vidit Santos y Fabiano Caruana en la Copa Mundial de la FIDE, precisamente. Y es que, bueno, Abasov eliminó a Vidit de manera espectacular en partidas que le voy a estar dejando en tarjetas como esta. Mientras que, aunque fue eliminado por Fabiano Caruana en la fase de tercero y cuarto, igual le pudo ganar una partida realmente espectacular. También se la dejaré en una tarjeta. Sin embargo, prepárense para ver esta partida que también me impresionó de manera espectacular. Y es que le gana Iturrizaga, demostrando que es un jugador realmente temible, ya que puede jugar posicional y muy táctico a la vez. Así que, muy atentos con esta partida. Con las piezas blancas, en esta partida que se jugó en la segunda ronda del Gran Suizo de la FIDE 2023, el gran maestro Nihat Abasov iniciaba con la jugada D4, mientras que con las negras el gran maestro de origen venezolano, pero actualmente campeón de España Eduardo Iturrizaga, respondía con caballo F6. Caballo F3 por parte de Abasov, C6 de Iturrizaga, alfil F4. Fíjense que la serie plantea un sistema Londres. Esta apertura fue una de sus armas en la Copa del Mundo, quién sabe si lo sean el candidatos. Y bueno, Iturrizaga decide jugar dama B6, rápidamente intentando aprovechar la salida del alfil de casillas negras. Aquí Abasov decide jugar B3, que es una jugada bastante natural, ¿no? La máquina prefiere quizá un poco dama C1 y tras D6, entonces C4. Pero bueno, B3 también tiene algo de sentido. D6 por parte de Iturrizaga, caballo B2 de Abasov, y ahora caballo H5. Iturrizaga se lanza de inmediato a buscar la pareja de alfiles de su rival, lo que le cuesta un tiempo por tener que mover las piezas o una pieza más de dos veces, en este caso el caballo. Aquí también se podía jugar caballo Bd7 y en caso de E4, E5. Y estamos en una posición allí algo similar a la defensa Pirc, ¿no? Fíjense que aparentemente las negras sacrifican un peón, ¿no? Pero si es que las blancas capturan, pues viene caballo por alfil por y ahora alfil C5, y esto es iniciativa. Pero tras caballo H5, bueno, Abasov no está dispuesto a entregar tan fácil su pareja de alfiles. Juega caballo C4, ganando un tiempo atacando a la dama de Iturrizaga. Dama C7 por parte de Iturrizaga, y ahora alfil D2. Sencillamente Abasov se retira, porque bueno, aunque el alfil pierde un tiempo, al haber jugado B3, también se puede jugar alfil C3 y dominar esta diagonal. Y bueno, ahora Iturrizaga decide jugar F5. Va a jugar algo arriesgado, ¿no? Un esquema tipo holandesa. Aquí también se puede jugar caballo F6, bueno, simplemente otra vez regresando con el caballo. Y tras G3, G6. Y esto creo que se conoce, si no estoy mal, como una defensa Karopirk. Pero bueno, tras F5, G3 por parte de Abasov, G6 de Iturrizaga, que bueno, fíjense, tiene un esquema similar a la holandesa Leningrado. Alfil G2 por parte de la Seri, alfil G7 del gran maestro venezolano. Enroque, enroque, dama C1, torre E8, alfil H6. Y alfil H8. Bueno, Iturrizaga sabe que el alfil de casillas negras es muy importante. Y ahora, Abasov juega torre E1, posiblemente con la idea de abrir la posición vía E4. Iturrizaga juega caballo D7, E4 por parte de Abasov, F por E4 y torre por E4. Esta jugada en principio se ve medio rara, ¿no? Porque Iturrizaga juega D5 y parece que las negras tienen unos poderosos calzoncillos. Sin embargo, como les dije, Abasov es un jugador muy peligroso que está muy bien preparado en las aperturas. Aquí la Seri decide jugar torre H4 entregando el caballo, pero Iturrizaga se da cuenta del peligro y juega alfil F6. ¿Por qué no capturar el caballo en C4? Bueno, porque sencillamente las blancas pueden recuperar material con torre por H5. El tema es que al sacrificar la torre, en realidad las negras no deberían comérsela, porque viene dama G5 y esto va a terminar en mate, tras rey F7, dama por H5, rey F6 y caballo G5. Sencillamente aquí las negras no se van a salvar, esto es mate en pocas jugadas. Por eso Iturrizaga, bueno, decide atacar la torre primero, pero Abasov igual, no va determinado a abrir la posición del rey rival y juega torre por H5, sacrificando calidad. Iturrizaga ahora sí tiene que capturar la torre, ¿no? Y es que, por ejemplo, si peón por caballo, pues viene torre G5. Y cuidado, es una posición súper complicada. Pero tras la jugada G por H5, alfil F4 por parte de Abasov atacando a la dama de Iturrizaga. Aquí parece que era un tanto mejor caballo CE5. Tras caballo por y peón por, la idea es mantener la iniciativa, ¿no? Si alfil G7 viene dama G5 y después de E6, dama por H5. Y obviamente las blancas tienen más que suficiente compensación por la calidad entregada. Pero tras alfil F4, dama de 8 por parte de Iturrizaga, caballo CE5, caballo F8, caballo G5, caballo G6, alfil F3. Y ahora aquí Iturrizaga juega alfil por E5. Ojo, el venezolano aquí se está defendiendo muy bien. La blanca es con calidad de menos, pero con una posición más activa. También era interesante tomar pero de caballo. Tras D por E5, viene alfil por G5, alfil por y alfil G4, ¿no? Y obviamente las negras buscan simplificar muy rápido para intentar aprovechar esa ventaja material que tienen. Pero bueno, alfil por E5 tampoco es que sea mala, ¿no? Alfil por E5 por parte de Abasov, torre F8 de Iturrizaga. Aquí, fíjense que si caballo por E5, viene D por E5. Y bueno, el caballo blanco está muy bien ubicado, ¿no? Este caballo es muy difícil de desalojar de esta casilla. Salvo jugando H6 y debilitando la tercera fila. Por eso Iturrizaga decide no capturar allí. Así, alfil por H5 por parte de Abasov, que bueno, ya en este momento vuelve a tener un peón a cambio de la calidad. Caballo por E5 de Iturrizaga, D por E5. Y ahora alfil F5. Ojo, en esta posición, fíjense que parece que las negras ya van a consolidar la calidad. Pero en realidad es difícil porque es que las dos piezas no pueden sacarse de allí tan fácil. Y están muy cerca del rey. De hecho, la mejor jugada era Dama C7 para, en caso de F4, Dama B6 jaque, Rey G2 y Dama D4 buscando contrajuego. Tras alfil F5, Abasov jugó G4 y se lanza con esa avalancha de peones que se nota bastante fuerte por el flanco de rey. Alfil G6 por parte de Iturrizaga. Alfil por G6. H por G6 y Dama E3. Bueno, este caballo aquí está magnífico. No vale por una torre. Fíjense que aquí caballo E6 no funciona todavía porque puede venir Dama C8. Y en caso de caballo por torre, pues viene Dama por G4. Torre por caballo. Y bueno, las blancas no obtuvieron nada y se quedan con el rey muy débil. Por eso Abasov continúa con la calidad de menos. Todavía no está apresurado a recuperarla. Porque como les dije, el caballo es muy fuerte. Se amenaza Dama H3. Dama B6 por parte de Iturrizaga intentando cambiar damas, pero no. Dama G3. No se puede jugar Dama H3 directo por el tema que está sobre F2. Y ahora Iturrizaga juega Dama D4. Una jugada que se ve bastante buena porque se amenaza la torre. Pero que en realidad es un error porque le va a dar tiempo a las blancas. Lo correcto era jugar E6. Para en caso de Dama H4, Dama C7. Eso sí, las negras se ven obligadas a defenderse aquí. Tras Dama H6 amenazando en G6, viene Torre AE8. Y es que no se puede jugar Dama G7 directamente. Por Dama, por Dama, Rey, por Caballo, por Jaque. Y bueno, sencillamente tras recuperar la calidad, las blancas se van a quedar en un final de Torre ganado. Ahora tras Torre AE8, vendría Dama por G6, Dama G7, Dama por Rey, por y Rey G2. Y los peones son decisivos. Se va a jugar F4. El caballo va a quedar sostenido. Y bueno, aunque las negras tengan calidad, deberían perder aquí. En cambio, tras la jugada Dama D4, bueno, Abasov aquí juega Torre F1. Quizá una pequeña imprecisión porque había una jugada más fuerte que era C3. Para ganarle tiempo a la Dama rival. En caso de Dama D2, viene Dama H4. Y fíjense que la Dama está lejos del rango de acción acá, ¿no? Ya la posición negra empieza a ser muy peligrosa. Quizá única es devolver la calidad para evitar el tema de mate. Pero Torre F1 tampoco es mala, ¿no? También es una jugada buena. Torre F7 por parte de Eduardo, que ya está aquí desesperado, ¿no? Le dice, bueno, cómase la calidad para meternos en el final de Torres. Pero Abasov sigue ganando tiempo. C3, buena jugada para descolocar la Dama. Dama D2 por parte de Eduardo. Ahora sí, caballo por F7 de la serie. Rey por F7 y F4. La blanca se han metido en un final con un peón de ventaja. Quizá Eduardo crea tener algunas oportunidades porque es Dama y Torre contra Dama y Torre. Sin embargo, el rey negro sigue estando bastante débil en esta posición. Y Turrizaga juega Torre H8 para buscar contrajuego en la columna H. Torre F2 de Abasov, que no le da nada. No amenaza a la Dama, defiende el peón. Dama E1, jaque. Rey G2, E6, H3, A5, Dama D3. Y ahora B5, ¿no? Las negras intentan buscar algo por el flanco de Dama. Pero bueno, Abasov juega Dama D4. No es la mejor jugada, pero sigue teniendo ventaja para las blancas. La idea obviamente es querer entrar aquí con las piezas. Quizá lo más correcto era Torre E2 atacando a la Dama. Tras Dama C1 viene Dama D2. Y ahora quizá es obligatorio el cambio de Dama, tras lo cual el final de peones está ganado para las piezas blancas. Pero bueno, tras Dama D4, Torre E8 por parte de Iturrizaga para poder cubrirse en caso de jaque. A3 de Abasov, Torre E7 de Iturrizaga. B4, A4, Dama D3. Dama C1 aparentemente atacando el peón, pero H4. Abasov le dice a Iturrizaga, bueno, cómase el peón de A, porque eso le va a costar que la Dama tenga que salir de la defensa del flanco de Rey. Así que Eduardo decide jugar Rey G7, ¿no? ¿Qué pasa si Dama por A3? Bueno, viene H5. Las blancas están creando un peón pasado y también temas en la casilla G6. Por eso las negras deciden defender Torre F1 por parte de Abasov, Dama B2 de Iturrizaga, Torre F2 y Dama C1, ¿no? Aquí de nuevo, las negras tenían la oportunidad de comerse el peón, pero pierden por H5. Es que la entrada de la Dama es muy fuerte. Tras Dama C1, Torre F1 nuevamente por Abasov, Dama B2 jaque y Rey H3. Por supuesto, aquí las blancas no quieren tablas. Era algo mejor Rey G3, posiblemente para no estar en alguna de las columnas que se van a abrir. Pero bueno, tras Rey H3, la blanca sigue manteniendo una clara ventaja. Torre F7 de Iturrizaga, H5, GxH, GxH5, ahora la Dama amenaza con entrar, Torre F5 evitándolo, Torre G1 jaque, Rey F8 y Torre G5. Buena jugada aquí de Abasov, que entrega el peón de F4. Y Iturrizaga decide jugar Torre F7. Ya lo mejor era Torre por G5. ¿Qué pasa si Torre por F4? Bueno, Dama G3. No hay jaques y se amenaza la entrada de la Torre a la octava. Esto termina en mate. Tras Torre por G5, igual F por Dama F2, quizá intenta lucharse en el final de Dama, pero los dos peones deberían ser decisivos. Ahora, tras Torre F7, Abasov jugó Dama G3, amenazando a entrar con la Torre en G8, luego con la Dama en G5, Rey E8 por parte de Iturrizaga, Torre G8 de Abasov, Rey D7, y tras Dama E3, Iturrizaga tuvo que abandonar, porque ahora sí está totalmente perdido. Y es que la entrada de la Dama en A7 es inminente, gracias a que la Torre está vigilando la octava fila. Fíjense que la Dama de Iturrizaga quedó como mera espectadora en esta partida. Bien amigos, ¿qué les pareció esta partida? Fantástico aquí como Abasov, bueno, primero usa la táctica con ese Torre por caballo, entregando calidad, y luego, bueno, se consolida con ese juego posicional, activando sus piezas, ¿no? Una posición con calidad de menos igualada, pero donde el juego para las negras es bastante difícil, porque se están defendiendo. Finalmente, Iturrizaga decide devolver material, se queda con peón de menos, pero Abasov no perdona, ¿no? Así que aquí ya pueden tener una idea del juego de Nihat Abasov, el candidato que en teoría es el menos favorito, pero que pudiese llegar a dar la sorpresa. Es difícil con todos esos monstruos que están en el torneo, pero bueno, no sabemos. Como les dije al principio, vayan a ver esas partidas que jugó contra Vidit y contra Karuana, porque son una maravilla, ¿no? También se demuestra el juego fantástico de Abasov. De momento, si les gustó esta partida, como siempre me pueden apoyar dándole un buen like al video, suscribiéndose al canal y activando la campanita, porque bueno, vamos a estar analizando o tratando de analizar a los candidatos de este torneo, que va a estar brutal. Un gran saludo para todos, se me cuidan y nos vemos en el próximo video.